Vamos, vamos esta semana hacia la provincia del Seibo, vamos realmente a conocer esta provincia de la región este que hasta cierto modo es una provincia muy tranquila y que yo digo no hace ruido, pero que es una provincia donde han nacido grandes dominicanos, representación a nivel cultural y a nivel social. Realmente para nosotros es una motivación llegar hasta allá, conocer sus costumbres, pero sobre todo nos ha llamado la atención el conocer la corrida de toros. El único lugar en nuestro país donde se hace una corrida de toros al igual como las que se hacen en Europa. Claro, con la particularidad de que no sacrifican el animal. Para nosotros es interesante poder llegar hasta acá y nosotros decir una vez más que vamos a destacar y vamos a conocer elementos, costumbres de nuestro país y en esta ocasión yo debo darle las gracias muy particular a Josian Capello, quien fue que nos motivó y nos comprometió para visitar la provincia del Seibo. ¡Vamos! El Seibo es una de las 32 provincias de la República Dominicana situada en el este del país. Limita al este con la provincia de La Altagracia, al sur con las provincias La Romana y San Pedro de Macorís y al oeste con la provincia Ato Mayor. Está bordeada por el norte por el océano Atlántico. La capital provincial es la capital de Santa Cruz del Seibo. Es una de las provincias iniciales del país. Fue creada por la Constitución del 6 de noviembre de 1844, aunque ya existía como división territorial desde épocas coloniales. Sus fiestas patronales se inician el 3 de mayo y es la única provincia del país que presenta corridas de toros en sus patronales. Josian Capello Nació un 3 de septiembre en su natal Santa Cruz del Seibo. Hijo de Nelcy de Castro, es publicista de naturaleza superior local de baloncesto. Fue exalcalde municipal en el 2010-2016 en Santa Lucía del Seibo. En la actualidad, es presidente de la Fundación Social Grupo Capel, fundada el 16 de abril del 2001. Se dedica a ayudar en el área de salud a personas de escasos recursos, siendo connotados a nivel nacional por su dedicación y entrega. Bienvenido a la Hidalga Villa de Santa Cruz de Icayagua, una tierra de historiadores, una tierra de grandes hombres y grandes mujeres, donde nace la madre del Patricio Juan Pablo Duarte, la señora Manuela Díez Jiménez, nuestro Freddy Verasgoico, nuestra Charitín, nuestro Cesarín Jerónimo, el Cardenal Vera, una tierra que quizás muchos deben de conocer. Pero sabemos, Fabio, que con tu llegada aquí, el Seibo será otra cosa. Bueno, primero darte las gracias, de verdad, por motivarnos a venir. Fuiste una persona que nos llamaste, nos caíste detrás y ahí incisivamente, incisivamente motivándonos para que hoy estemos aquí celebrando con ustedes lo que es sus patronales, pero también conociendo una vez más y reconociendo lo que ha sido el gran valor de este pueblo. O sea, esto es una comunidad que ha dado grandes hombres y mucha gente algunas veces escucha los nombres y no sabe de dónde son, pero realmente son del Seibo. Eso es así. Y caminando las calles contigo, yo sé que el mundo va a darse cuenta que este terruño necesita de que muchos lo visiten. El gran aporte que siempre ha tenido el Seibo y reconocemos desde lo que fue la batalla de Pablo Incado, que fue la primera independencia de la República Dominicana. No se llamó República Dominicana en ese entonces porque fue en 1808, pero fue la primera vez que los dominicanos tuvieron que luchar por su espacio. Luchamos contra los franceses y ahí se fue definiendo ese deseo de independencia que luego se logró en 1844. Perfecto. Y que ahorita con un gran historiador, don Casado Díaz, Federico Oscar Morales, entre otros, nosotros vamos a conocer más de nuestras raíces. Bueno, Capel, gracias por aceptar que nosotros lleguemos hasta aquí. Este hogar que tuve aquí, construido en 1500 metros, fue una altruista, mi madre, mamá Nelsi, como todo el mundo cariñosamente le llamaban, y dejó esta propiedad donada para que el Seibo tenga lo que es un hogar de ancianos que ya estamos remodelando. Y qué bueno que tú estés aquí, porque desde este espacio le vamos a dar primicia de lo que va a suceder el día de su natalicio en su fecha, 5 de noviembre. Doña Lucila Osema de Castro Aibar, mamá Nelsi, nació el 5 de noviembre del 1925. Aquella dama que, nativa del Seibo, se hizo famosa al donar un brazalete de morocota de oro con un valor de un millón de pesos a la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Doña Nelsi alcanzó notoriedad además de donar en su vida su casa para ser entregada a la Iglesia Católica cuando muriera, para que allí opere un asilo de albergar a los envejecientes pobres de El Seibo. Aquella legendaria fue la primera reina que tuvo esa ciudad. Murió el 17 de abril del 2017 a sus 91 años. ¿Y qué es esto? ¿Qué tenemos aquí? Mira Fabio, aquí estamos desvelando. Se hace primicia tu espacio. Esta era mi madre. Ay, doña Nelsi. Esta era mi madre. Ella era una amante a los jardines, una amante a las flores y este jarrón vivirá permanentemente lleno de sus flores, de que su satisfacción de terrenalmente haber vivido sirvió para algo y será un legado que vivirá por siempre en los ceibanos de su pueblo. Porque ella siempre nos dijo que era mejor dar que recibir. Oye, los aportes socialmente que ella realizó, el conocimiento que ella aportó realmente hoy tiene que ser un conocimiento ya no para nosotros, sino para las nuevas generaciones. Es así. O sea, que permanezca, que permanezca para que dentro de 20 años no haya quien nos diga que no sabe quién fue doña Nelsi. Eso es así. Y dar a conocer el temple de mujer fue la primera reina que tuvo el seibo cuando se escogía en la región este completa. Esa era la belleza. Para que usted lo sepa. Hoy hay muchas bellezas, pero también hay muchas partes que se cuestionan. En los gratos recuerdos. En este caso, eran lo que se habla tanto de los valores. Y realmente era la época en la que la belleza era algo natural, pero era algo también que por dentro de su conducta era algo que se podía exhibir. Y así fue, así vivió y así murió. Porque déjame decirte que una mujer con características especiales, que donde tú vayas te lo pueden decir. Eso es lo importante. Que nos haya dejado todo esto y que realmente también haya pensado en aportar la casa de la familia para que le sirva a otros. A un hogar de ancianos que está apadrinado desde ella en vida por el doctor Cruziminian, por Ramón Álvarez, por Richard Ortiz, por el doctor Oviedo, Papi Álvarez, Pedro Espino. Que han sido los padrinos permanentes de esta ciudad a través de nuestras relaciones con ellos. Qué interesante. Y los espacios, ¿cómo lo dividieron aquí? Eso ya cuando se le entregue, porque fue a través de lo que es la Iglesia Católica, que se le entregó el documento. Ya ellos serán los que tendrán a su cargo la remodelación total junto de sus autoridades en su momento. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues nosotros vamos a celebrar y vamos a reconocer este importante aporte de ella, pero vamos a conocer el Seibo. Eso es así. Y a permitirnos adentrarnos. Un Mavicito Ceibano, un Dulcito de Tula, que los ganaderos te digan de qué viven y su historia viva en el momento histórico que tuvieron muchos grandes hombres. Y sobre todo, con lo que tú me conquistaste cuando nos encontramos, que señores, a medianoche en un aeropuerto, cuando yo siento que me tocan en el vehículo. Oye, ¿cuándo nos visita? Digo yo, cuando quieras. Es que tengo que... Vamos a la Corrida de Toro. Corrida de Toro, sus tardes taurinas, ¿verdad? Sus atabales. Es un pueblo muy atípico a lo cultural. Qué bueno, qué bueno. Así que vamos, vamos a conocer y vamos a pasear en el Seibo. Eso es así. La verdad que cuando uno dice, se nos dio. Sí, 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 sí. Yo te agradezco que tú nos hayas tomado en cuenta y que hayas pensado en nosotros para este escenario. Tú sabes, Fabio, que una vez cuando vino Javis, Victoria, caminando, mi país por dentro, él iba por provincia. Y un día yo lo llamo y le digo, Javis, vamos a hacer una cosa. Hay 31 provincias, tú la terminas en menos de 6 meses, tú vas a tener que repetir. Ahora yo te voy a dar una idea. Y la misma te la voy a dar a ti. Es la siguiente. Primero caminar los 255 distritos municipales. Luego ir a los 150 y algo de municipio y luego las 30 y algo de provincia. Te estoy dando capacidad de trabajo por lo menos por unos 8 o 10 años. Y él le gustó mucho eso. Me puso a hablar con la conductora que estaba aquí porque él estaba en Puerto Rico. Y le gustó. Pero me dijo, fue una gran idea porque si tú sales a caminar las provincias y nada más, tú vas a acabar en 30 fines de semana. En 30 programas. Exacto. Entonces, no, así se lo podía ampliar porque tenía trabajo por mucho tiempo. Sí, nosotros lo que hemos hecho es involucrar también los temas de cada lugar. Y así nos vamos a tener la oportunidad de visitar más de una vez. Que esperamos que la próxima visita del Seibo ya también nos vayamos más a la parte turística, a la parte de reconocimiento individual. Pero hoy nosotros queremos irnos a los rasgos que realmente identifican el Seibo. Tú sabrás, Fabio, que Higüey arrancó su motor económico, empresarial, empresarial, cuando Bávaro se disparó empresarial, turísticamente. Y lo mismo va a suceder con el Seibo. Va a suceder con el Seibo. ¿En cuál de los aspectos? Michi está avanzando. El grupo de Gustavo Cisneros, Julio Iglesias, Shakira, Vin Diesel, han entrado comprando. Shakira compró la finca que fue de Don Berenmundo Quiñones, un puertorriqueño radicado aquí, sector ganadero. Y estas personalidades están visitando el municipio de Michi. Ahí está colocado el motor de impulso económico y la fomentación del desarrollo que llevará al destino final, a esta provincia donde yo entiendo que merece de estar. Merece de estar porque hay grandes hombres y mujeres, como te decía anteriormente, que fueron de aquí. Tú sabes que yo le decía, hubo una senadora que fue no electa, pero por el fallecimiento de un senador en el periodo de transición. Ella trató de cambiar lo que es el nombre del Seibo por provincia Manuela Díez Jiménez. Ella porque fue a hacerlo de una forma como a voluntad propia. Pero si ella hubiese involucrado la sociedad, las instituciones sin fines de lucro, los clubes deportivos, y le decía, el hombre más elogiado por patriotas como Pablo Duarte, y que una provincia llevara el nombre de su madre, eso sería un regocijo para todo el país que exista una provincia con la característica de llevar este nombre. Más sin embargo, trató de hacerlo a voluntad propia y no se le dio. Pero yo soy de los que honro su memoria. Y por qué no decir con mucho orgullo, yo soy Seibo. No, y mira, tú acabas de decir algo muy interesante, porque mucha gente se preguntará de dónde era Manuela Díez. O sea, se han ido perdiendo. Se han ido perdiendo. Defendemos con tanta coraza. Lo que pasa es que la historia nuestra nos la cuentan en una edad simplemente para unos exámenes, o sea, para una educación primaria. Luego, en el desarrollo de nuestras vidas, esa historia se va perdiendo, se va alejando. Y yo soy de los que digo que la historia hay que buscar la manera de siempre leerla, volver a leerla. ¿Por qué? Porque también la vas a interpretar totalmente diferente. Hoy también hay una paradoja, en el sentido de que hoy tenemos más medios de comunicación, mayor facilidad de acceso a los mismos, por las redes, por los mismos medios, y sin embargo, el contenido cada día es menor. O sea, nosotros estamos en una era donde a lo único que estamos apostando es al ruido. Y eso es delicado. Porque cuando en un país se pierden las identidades, eso es un peligro. Porque entonces hay valores, los famosos valores que se están exigiendo, que se están pidiendo, pero se han ido perdiendo. ¿Por qué? Porque tampoco estamos haciendo el uso adecuado de los recursos que tenemos. Exacto. Que son los medios de comunicación, en el sentido general. Y usarlo de buena forma. Usarlo de buena forma. Usarlo dirigido para lo que deben de ser. Porque se usan muchas características, pero en este sentido es enfocarse. La palabra es enfoque. Sí. Y siempre tener un aporte. Hay que aportar. ¿Por qué? Porque de lo contrario, todo pasa. La vida de por sí pasa. Eso es así. Y si nosotros no luchamos por ella, pues... Esto terrenalmente es una oportunidad que Dios te da de estar en ella y de que tú debes de servirle a los demás con los dones que Él te ha adoptado. Al regreso. Fabio, estamos llegando a lo que se ha convertido en un ícono, no solamente nuestro. La dulcería de Doña Trumán. Háblanos del sello. ¿Cuáles son las actuales actividades? Mira a la madre del Patricio, aquí un monumento a la madre del Patricio. Acabamos de pasar la casa de Rafael Goyco Morales, quien acompañó al presidente Joaquín Balaguer en dos ocasiones, dos períodos. Aquí tenemos lo que es la Policía Nacional, que como todos recordamos, lo que tiene esa arquitectura es porque eran los partidos del pueblo dominicano de Trujillo. Aquí tenemos el Palacio Municipal. El Palacio Municipal. ¿Qué significado tienen esos dos señores ahí tocando? Como te decía, nuestra tradición, nuestros atavales, en estos mismos días de la fiesta de nuestra patrona, la Santísima Cruz, se ponen de manifiesto a través de lo que es la hermandad de Fervoroso de la Santísima Cruz. Tenemos la Casa de la Cultura, que ha estado, su construcción y terminación ha estado parada por mucho, pero por mucho tiempo. Y tenemos el Hotel Santa Cruz, que fue reparado gracias a nosotros con una corporación extranjera asiática, que dirige el señor Jinwan Ujia Richard, que están instalados en Santo Domingo. Ellos adquirieron la adquisición de lo que es el arrendamiento del hotel allá arriba, que le ha hecho mucha falta al señor que por más de 25 años ha estado cerrado, ha estado cerrado, pero ya está en una fase de mucho interés de ellos, como me han manifestado en días anteriores. Fue que en la reparación hubieron muchos daños, muchos vicios de construcción, pero ya se están llevando a cabo, ya los muebles han llegado de la China, se está pidiendo un permiso para un asunto de casino, tengo entendido, porque es un hotel boutique, porque es pequeño. Qué bueno, pero qué bueno que ya también se esté viendo dentro del pueblo, de la... Mira, ya tenemos la primera farmacia tipo capital, para que a nosotros no nos echen cosas con el autoservicio. Ya, el Segu está adelantando y es bueno, esta visita tuya me llena de emoción, de regocijo, porque sé que estoy usando esta plataforma para decirle al mundo a través de este programa que hay un... Pero allá donde van los caballos. Los caballitas, no, vamos a ir para allá para que vea la corrida de toros, el clarinete, y ahí le dan salida al toro, no se mata el toro, ni se sacrifica como en España. Gracias al Central Romana Corporation, la Golf and Western, es quien facilita, es quien facilita los bovinos para que sean solteados en el redondel, que ellos mismos son los que lo preparan. Qué bueno, qué bueno. Eso es cultura, eso es conocimiento. En nuestro país, de seguro, que más de un 60% por ser prudentes, ¿verdad? No conoce que aquí en el Seibo se celebra esta corrida de toros. Corrida de toros. Desde hace más de 200 años se celebra la tradicional corrida de toros, y que de manera única en el país y en las Antillas se desarrolla en Santa Cruz, el Seibo. El evento se desarrolla en el marco de las fiestas patronales del Seibo, iniciando el día de Santa Cruz 3 de mayo. Un ambiente festivo que se lleva a cabo las tradiciones corridas de toro de el Seibo, actividad que cada año se realiza en esta provincia del este del país, y que atrae a turistas nacionales y extranjeros. El espectáculo tiene lugar en un redondel de aproximadamente 400 metros cuadrados. Yo entiendo que el gobierno central debe hacerse partícipe número uno, de que nosotros tengamos, no solamente en nuestras fiestas patronales, una corrida de toros, sino que hayan trimestralmente, puedan haber corridas de toros, esto traería el turismo, y por qué no este llamado puede ser hasta parte de lo que es la dirección, el ministerio que está dirigiendo Francisco Javier como ministro de Turismo. Bueno, te iba a preguntar que ¿quién apoya lo que es las fiestas patronales? Lamentablemente aquí no hay apoyo de nadie, sus autoridades, sus autoridades como siempre, con la buena música, que gracias al diputado Juan Maldonado, él siempre trae buenos artistas, trae mucha gente, trae mucho tour, igualmente High Quality Auto Sound de Santo Domingo, su presidente, Osirito Botró, él trae muchos vehículos con la vieja guardia, lo que le llamamos los ceibanos ausentes, que vienen, mañana mismo hay una gran actividad en el parque, auspiciada por otro, y este tipo de cosas son las que nos hacen sentir un poquito vivos y que existimos en esta tierra. Ah, pero, yo siento que el caso del Ministerio de Turismo debería de abocarse un poco a que estas tradiciones de los pueblos se destaquen más, o sea, se resalten, y que así como aquí en el ceibo tenemos la corrida de toros, en cualquier otro, en cualquier otra provincia, hay otras actividades que también... Otras actividades culturales que ameritan el apoyo, porque son fuertes de motivación. Yo aprovecho este escenario para hacerle ese llamado al señor Presidente de la República, al señor Presidente de la República, al Ministro de Turismo, a todas las entidades que puedan involucrarse. Al Ministerio de Cultura. Cultura. Lamentablemente necesitamos que ellos vengan en auxilio. Porque es la cultura, la cultura no es solamente lo lírico. Y no guardarla para sus fiestas patronales, sino que hayan participación de estas actividades, porque el turismo puede traer la comentación del desarrollo económico de esta ciudad, que como tú has podido ver, está basada en los ganaderos, en los colonos, por el corte y tiro de caña de azúcar, que ellos le pasan a Central Romana, pero lamentablemente nosotros necesitamos, necesitamos otro tipo de ingresos que sean motivados por el gobierno central. Y aprovechar esos recursos que Dios nos entregó, porque en nuestro país somos un país bendecido. Es así. Con la naturaleza, con nuestra posición geográfica, y esos son los primeros recursos que nosotros tenemos que utilizar para beneficiarnos. Perfecto. Los que nos dio la propia tierra. Pero hay que hacerlo saber. Y esta es parte de que, a partir de hoy, yo sé que mi seibo tomará un nuevo rumbo. Mira, con la salida a 30 minutos de Higüey, a 45 minutos de Higüey, Bávaro, Punta Cana y La Romana, estamos aquí. De Miche estamos a 30 minutos, Sabana de la Mar a 45. Es decir, estamos en un centro privilegiado de lo que es el mapa. Y unas costas. Preciosísimas, preciosísimas. Esa playa Esmeralda. La costa Esmeralda. Allá están muy metidos, como te decía anteriormente, los cineros. Ahora mismo se dio un Picasso para un hotel de... Me dicen que el Four Seasons. Sí, el Four Seasons. Y miles de habitaciones que vamos a tener. Es importante. Ahí tenemos nuestro hospital, que ha tenido muchos reclamos. Nuestro hospital, Doctor Teófilo Hernández, ha tenido por muchos años, lamentablemente, y se ha podido subsidiar, porque nosotros en ocasiones hemos traído de esos equipos que nos da la Fundación del Doctor Cosiminián. Hemos traído hasta los... Todo tipo de equipos esterilizadores y todo eso que no había, lo hemos aportado aquí. Porque como ente social, nosotros entendemos que estamos haciendo... Pero se necesitan más cosas. Personas dispuestas a que nos faciliten vehículos para cargar las ayudas que nos dan en todo el país. Y yo creo que este es un momento muy, muy especial. Pero yo creo que la gente se involucra, Capela. O sea, cuando... La gente se motiva. El pueblo se puede involucrar, pero cuando no hay voluntad... No, pero cuando se ven acciones como la de ustedes, hay otras manos que empiezan también a ayudar a involucrarse. ¿Por qué? Porque están viendo que es un servicio lo que están haciendo. Es un apoyo a su comunidad. Y todo el mundo es muy apegado. Si algo tenemos los dominicanos es eso. Que somos muy apegados a las tradiciones y a esa base inicial. Y por eso el dominicano donde quiera que se encuentre en el mundo siempre será dominicano. Apegado a su costumbre, apegado a sus raíces y apegado a sus entidades. Eso es así. Mira ahí este gran desfile de vehículos deportivos que vienen de toda parte del país. Así vienen también vehículos antiguos. Estos son días y días de mucha cita. De mucha cita y de venir a pasear. Yo invito a mi república, invito internacionalmente a que se vendan tours para el Seibo. No solamente en esta época. Fabio, estamos llegando a lo que se ha convertido en un ícono no solamente nuestro, la dulcería Doña Tuga. Se ha convertido en un ícono de sabor en el país. Porque ya sus productos están colocados en todos los grandes supermercados que tiene el Gran Santo Domingo. Pero cuando se habla de la dulcería Tula, se habla de un referente del tipo de dulce. Así que, complacido de que me traigas para ver la dulcería Tula. Vamos, padre. Tradición de un pueblo. Para que lo sepa. Y del país. Y de servicio de esa señora. Juana Chalas Mercedes, mejor conocida como Doña Tula. Nació un 24 de junio en Anamá, de El Seibo. Desde la guerra de abril del 1965 inició haciendo pan de batata, jalea y suspiro en la calle General Santana Sector El Retiro de Santa Cruz de El Seibo, donde ha crecido su negocio Dulcería Doña Tula, convirtiéndose en la principal de la zona, endulzando no solo a los ceibanos, sino también a toda la región Este y Santo Domingo. Háblenos de este orgullo y de esa dicha que usted tuvo para hacer estos dulces. Déjele decir, esto es como una novela. Esto fue en el 1965 que era la guerra de abril, ¿verdad? Sí. El esposo mío trabajaba en telecomunicaciones y entonces tuvieron un tiempo que no le pagaban. Entonces yo tuve que coger el mando porque teníamos cinco muchachos ya y no había que buscarle la comida. Entonces yo me puse a hacer dulce, yo hacía pan de batata, yo hacía jalea, yo le hacía suspiro, pero de ahí la gente, bueno, cuando salía una bandejita así con su suspiro, la gente volvía loca y lo compraban de una vez. yo dije que era como que Dios me estaba bendiciendo porque era que se vendían tan rápido, salía y se vendían y me dijo, bueno, yo dije, ya, digo, pero tengo la gente harta ya de darle pan de batata y suspiro, déjame inventar otra cosa. Entonces me pongo a hacer dulce de leche porque yo tengo una tía que hacía dulce de leche, pero dulce de leche con azúcar prieta. Yo dije, no, azúcar prieta, no, es un dulce de leche que a la gente le guste. Hoy es un orgullo para usted haber tenido esa oportunidad y que hoy nosotros podamos decir que la dulcería de doña Tula es un referente del buen dulce, sobre todo del buen dulce de leche. Bueno, gracias a Dios tengo la dicha de que todo el que lo come vuelve a buscar y que le guste. Y el que venga al sello y no pase por donde doña Tula, simplemente se fue sin la referencia, sin la marca de lo que es este gran dulce. De verdad que para nosotros es un placer haberla conocido. Gracias. tener la oportunidad de que la gente la conozca y sepa que en esos momentos de crisis y de necesidad también salen y afloran esas grandes oportunidades que hoy por hoy han sido el soporte de su familia y el espíritu de usted también. Entonces, lo bueno de eso no es que yo sigo haciendo mi dulce de leche y sigo haciendo mi dulce mi pan de patate y cosas. Bueno, muchas gracias doña Tula. Bueno, a su orden. Gracias. Ovidio Otto nació un 29 de abril en la ciudad del Ceibo. Tiene cuatro hijos. Estudió mecánica diésel en la Escuela National School de Los Ángeles en el año 1955. Está a cargo desde el año 1954 de la empresa familiar destacada en todo el país Mavi Champagne Ceibano. Se ha mantenido frente al negocio dando la calidad que siempre ha tenido desde hace 135 años con el eslogan Tómese bien frío no tiene alcohol. Lolo, cuénteme esta historia del Mavi Ceibano. Bueno, tengo que contarles que esta bebida llamada Mavi Champagne Ceibano es oriunda de aquí del Ceibo. fue creada por la familia Otto Duvertier. Otto era un inmigrante holandés de Coacurazán y llegó aquí a la República y se casó con una sobrina de General Antonio Duvertier. Bueno, es algo tan particular que en el único lugar que se ha podido hacer el Mavi ha sido aquí. Aquí, sí, señor. O sea, en cualquier otro pueblo se ha hecho otra cosa. Sí. Pero el Mavi ha sido el de aquí. Y todas dicen que el Mavi es el Mavi pero es buscando las raíces de propaganda. Se habrán hecho jugo de limón, se habrán hecho jugo de cereza, de otras frutas, de tayota, lo que sea, y de zanahoria, sabrá Dios. Pero el Mavi ha sido el Ceibano. El Ceibano. Una tradición, una tradición, vemos que desde 1883. 1883, señores. Aquí tenemos varios reconocimientos. Aquí tenemos reconocimientos de los hombres de empresa de Santo Domingo en el año 86 por la empresa tener 100 años. Esa imagen que está ahí es del señor Don Horacio Álvarez Aviñón. Y aquí este es a mi persona. Este fue directamente a usted, Don Ovidio Antonio Otto Morales. Otto Morales, sí, señor. Pero mire qué bien. Aquí viene Ha sido un reconocimiento de lo que ha sido esta calidad y esta tradición. Sí, señor. Una tradición que simboliza al pueblo del Ceibano. Al pueblo del Ceibano. Aquí tenemos una plaza que está allí donde se tomaron en que está un motor y está ese botellón de Mavi ahí. En esa plaza de ahí tengo nombre aquí a la familia. Bueno, vamos a felicitarlo. Gracias. Gracias a usted. Y buen programa siempre yo lo coloco a ustedes. Gracias. Y teniendo a nuestro hijo Ceibano es de yo mucho más. Así es, así es. Muchas gracias, de verdad. Al regreso de tener una zona altamente ganadera. Realmente el Ceibos fue fundado en el 1506. Federico Oscar Morales nació un 11 de abril. Su madre se trasladó del Ceibo hacia Santo Domingo para dar a luz a Federico. Desde su nacimiento hasta la fecha ha vivido en el Ceibo. Se ha destacado en la ganadería desde la década del 70 donde tenía 80 vacas raza pardo suizo. Como ganadero ha sido reconocido en las ferias agropecuarias de Higüey, Santo Domingo y el Ceibo. Don Federico Morales Bienvenido a su casa. Gracias, gracias, de verdad, un placer. Usted está en su casa. Bueno, así nos sentimos. O a la continuación de su casa. Así nos sentimos, así nos sentimos. Gracias por darnos esta oportunidad de conocer y hablar de lo que es la ganadería aquí en el Ceibo y lo que ha sido una tradición con la corrida de toros. Sí, sí, sí. Mira, yo tengo que empezar diciéndote que el primero de estos tres pueblos que son mediterráneos los tres no fueron en Costa Higüey, Ceibo y Atomayor, fíjate que no tienen mar. No tienen mar. El Higüey fue fundado entre 1501 y 1502. El Ceibo, la historia de Meriño, dice que fue fundado en el 2, no, porque la muerte de Higüey cuando Callacoa acabó con unos españoles fue en el 3, más o menos, donde se fue a los balas, la saona y es una historia muy larga. Y pasando por aquí fundó esta ciudad que originalmente la bautizó con el nombre de Santa Cruz de Icayagua. ¿Qué es posible que sea? que fue fundada el día 3 de mayo que era el día de Santa Cruz. Entonces, esta era una zona altamente ganadera a Higüey y Seibo y a Tomayor. El Ceibo era al parecer algo más porque las cinco provincias se dividió en el 44. El Ceibo era una. Es posible que tuviera la hegemonía porque Santana vivió aquí. Santana no era de aquí. Santana era de hincha y vino aquí sin nada con una mano adelante y otra mano atrás. Se casó con la viuda Rivera, la viuda feble, Rivera feble, que había enviudado del patriarca de ahí del Prado. Entonces, se casó con la viuda y el hermano Ramón, que era mellizo, se casó con la hija. Santana no tuvo descendiente y él se estableció aquí. Aquí, él no tuvo casa. Aquí dicen, pero no, no casa. Él sí venía aquí al pueblo, ahí en el área de la iglesia, ahí había una casa donde él venía porque lo que le interesaba era el Prado. Bueno, ¿y qué usted nos dice de la ganadería aquí en...? Mira, el área de aquí del Ceibo es donde más ganado hay. Aquí en el Ceibo es donde más ganado hay. Claro está. ¿Todavía se mantiene la calidad? Sí. ¿Y la diversidad también? Sí, y sí, lo nuevo cruce, la inseminación, porque recuérdate que Romana tiene su ganadería la mayor parte aquí en el Ceibo y es donde más ganado bovino hay. Es verdad que Romana la mayor parte, ahora lo están diversificando con nueva raza, porque ese ganado Romana re de ellos fue un ganado diseñado para la caña. No la caña de arao, de ara, no, no, no. Para la caña de azúcar. Oh, para la caña de azúcar. No era arao porque hasta el otro día se tuvo el arao que se sembraba. en el Ceibao todavía se usan dos bueyes y aranos. No, no, no. Dos manbueyes de esos Romana re, una saña. Bueno, de verdad, don Federico, usted, viviendo toda su vida aquí y siendo un hombre de reconocido labor en este pueblo, para nosotros nos satisface que nos haya abierto las puertas de su casa y nos haya tenido esta oportunidad de ver todo ese apoyo que se ha hecho tradicionalmente y que todavía hoy usted mantiene. Igualmente, esta es su casa. Gracias, gracias. Ramón Antonio Casado Díaz nació un 18 de noviembre en la sección de Mata de Palma, el Ceibo. Trabajando desde muy joven en el sector público, iniciando como cartero, operador telefónico, secretario de la Oficina Regional de Alfabetización, entre otros tantos. En su haber político cuenta como senador suplente juramentado, diputado al Congreso Nacional dos periodos y gobernador provincial de El Ceibo en el 1994, mediante decreto presidencial del doctor Joaquín Balaguer. En la parte social comunitaria, ha sido y es miembro de distintas instituciones sin fines de lucro, cuyo objetivo es el progreso de su pueblo natal. Don Ramón Antonio Casado Díaz Ramón Antonio Casado Díaz Así es. Exactamente. Gracias, lo primero, por dar nuestra oportunidad de estar aquí en su casa en El Ceibo y conocer la historia del Ceibo. Así que cuéntenos, queremos hablar de esa parte histórica que realmente a todos nos interesa y el desarrollo de esta ciudad, cómo ha sido a pasar de los años, porque el pueblo es uno de los pueblos tranquilos, uno de los pueblos que uno dice que no escucha ruidos, que su gente son organizadas, muy decentes y de buenas expresiones. Realmente, El Ceibo fue fundado en el 1506, el 90% dice que en el 1501 es un gran error, porque lo mandó a fundar Nicolás de Ovando. A Nicolás de Ovando lo nombraron en España el 12 de octubre de 1501. Llegó aquí el 16 de abril de 1502. Inmediatamente se fue al norte porque Cristóbal Colón, que estaba en España, le había recomendado que le pusiera atención a Puerto Plata, que se prestaba para el asentamiento de la región del norte entera y se pasó todos esos años ahí. En 1503 designó una comisión compuesta por Juan de Equibel para ir a Paciguar y conquistar el casicargo de Iguayagua donde estaba Cayacoa dado al demonio porque ya estaba enterado de los abusos de los españoles robándole la comida a los indios su yuca, a los yuca ellos le llamaban a los conuco, los indios, de acuerdo a Fray Ramón Fané. y desembarcaron por Yuma porque cuando se habla de la fundación de estos pueblos especialmente en el este, en este casicargo, piensan en las carreteras y en los caminos, eran embarcados que vinieran, que venían por Iguay, desembarcaron en Boca de Yuma, en el río Yuma, en el paso de Alejandro. Entonces fue cuando fundaron a Higüey o Higüeyagua en ese cacique con el nombre de Salvador, Salvador de Higüey o Salvatierra y de ahí vinieron y fundaron el Ceibo un poco más al sur o bien sea de aquel lado del río Soco y fundaron el pueblo en 1506. No se sabe la fecha pero fue en ese año primero Higüey en el sitio en uno de los nitaínos que eran 21 los de ese casicargo que se llama Icayagua y Juan de Esquivel le puso Santa Cruz de Icayagua por la mansedumbre con que se formó la conquista porque estos eran indios caínos que quería decir agricultores pecadores mansos y laboriosos que no hubo problema fueron amistosos pero cuando llevaron el informe a los reyes de España los reyes averiguando el sitio y por qué le dieron que fue que fue cerca de la confluencia de un río que se llamaba Ceibo y la reina o el rey le adhirió la palabra Santa Cruz del Ceibo y de ahí se fundó el Ceibo en esa fecha el Ceibo en el 1514 fue ordenado a evacuar porque no había vida a su habitante evacuarlo y a unirlo con la buena aventura que fue hecho en territorio donde hoy es bonao en un sitio que le dicen Ramón Gordo fue unido Santa Cruz de Icayagua con la buena aventura la gente de la buena aventura desaparecieron porque ellos vivían de la refinería del oro y de otras actividades agrícolas los ceibanos de Santa Cruz de Icayagua se quedaron ahí cuando la iglesia católica creó el el arzobispado en la vega Santa Cruz de Icayagua este pueblo fue trampasado a la peligrosía del norte por eso en esa época encontramos que Santa Cruz de Icayagua está dentro de los pueblos junto con Iguay que pertenecen a la curia de la iglesia católica usted de lo que apoya que a Pedro Santana se saque del panteón nacional que se saque del del panteón nacional y lo entierren donde quiera él tiene su tiene su cementerio en el prado porque ahí sacó a todos sus familiares que tenía en otra parte y los enterró ahí en el prado cerca de donde él vivía y precisamente no es como la gente cree que Pedro Santana era un hacendado que tenía cientos y cientos de trabajadores trabajando para él eso no es verdad Pedro Santana lo que era un arrimado en el prado casó con doña Micaela Rivera viuda feble del capitán feble de las milicias extranjeras que tenía mil tareas de tierra y ciento y pico de cabezas de vaca de ganado vacuno un rancho con piso de tierra techo de yagua y palmeras la pared de seis yardas y un conuco de cuatro tareas y media con alambre malo y un corral en mal estado que eso lo atendía el hijo mayor que se llamaba Miguel feble de el señor feble y de su madre Micaela feble Micaela feble si fue una gran mujer porque esa se bajó en la independencia ella y su hija que fue esposa de Ramón Santana que fue un líder y un verdadero político y un pacificador y un hombre de bien ella derritió junto a su hija en municiones parándola en una higüera con almidón derritiendo el plomo en guayo fino para hacer las municiones que se licaban a los alcabuses cargándolos con pólvora y estar quitándolo con un pitón pues realmente tenemos que agradecer ese sentido de la historia que usted nos da y para que esta generación sepa dónde tienen que estar sus grandes héroes con testimonios como el que usted nos ha dado así de verdad que don Casado Victoria para mí ha sido un placer que me tengan presente porque ya yo estoy en mis últimos días pero he sido liberal desde antes de nacer por eso no estoy en política he ocupado todos los cargos aquí me sobraban votos a pie sirviéndole al pueblo sirviéndole al pueblo y viviendo desde siempre he vivido mire la muestra en los parques de cemento dice cómo yo hice este rancho pedacito por pedacito y tengo la satisfacción de que en dos años en dos periodos síndicos aquí no hay un polvito del ayuntamiento ni ni una prebenda de dos años como de dos periodos como diputado y gobernador de la provincia tres veces eso es un ejemplo de servicio y un ejemplo de honestidad en la administración de verdad que felicidades y le digo esto porque es una salvación y un reconocimiento a su familia también al pueblo es una para que no se confundan un meta un meta mensaje para que no sean ladrones que respeten las cosas del estado así es así es eso usted tiene ese gran valor de poderlo hacer porque realmente usted fue un servidor público pero es un ejemplo de honestidad y de trabajo y de entrega para que los que hoy quieren anular a esos servicios a los que realmente se entregaron para formar lo que hoy tenemos como país esa es la parte que se ha desvirtuado de la política que nosotros no aceptamos y que rechazamos al igual que usted muchas gracias gracias a ustedes muchas salud y muchas bendiciones gracias 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 de verdad señores nosotros en vamos tenemos que seguir ratificando el agradecimiento a que José Ancapel se haya interesado en que nosotros visitemos el municipio del Ceibo y que vengamos a conocer lo que es la corrida de todos algo impresionante y de mucho valor y mucho reconocimiento así que nosotros le pedimos que sigan manteniendo esta tradición pero nos comprometemos a apoyarles y a participarles en lo adelante en cualquiera de las actividades que aquí se sigan desarrollando gracias de verdad Capel Fabio lo único que te puedo decir es que no fue para que vinieras a conocer agradecido estamos nosotros de que tú vas a dar a conocer un municipio que se encuentra en la región este un municipio que necesita que el mundo entero sepa que existe sus tradiciones su cultura y por qué no demás hay un viaje fuera de cámara gracias bueno gracias de verdad señores vamos vamos para la próxima vamos vamos a dar las gracias a Dios y a ustedes que nos siguen a través de Color Visión y de las redes pero vamos a dar las gracias a la oportunidad que tuvimos de compartir en el Cheivo con su historia con su gente de ver y conocer la corrida de toros el famoso Mavi Seivan una tradición una tradición pero algo único Mavi Champagne Seivano que realmente tiene un sabor muy particular y muy agradable el dulce de Doña Tula como se inicia ella en la fabricación del dulce por una necesidad familiar y lo cual entonces con la gracia de Dios y lo particular de la vida fue el sustento para su familia y lo es todavía al día de son de esas cosas que suceden y que uno no sabe muchas veces el por qué unas veces a uno le toca en la vida tomar decisiones o tener acciones y luego con el pasar del tiempo es que vamos descubriendo que era lo que Dios nos tenía reservado y cuál era el destino final de verdad que uno tiene que manejar y mantener ese tipo de visión y de recuerdo siempre presente para poder enfrentar la vida en cuanto a la historia no sabía que en el Seibo se tenía tan marcada la situación de Pedro Santana significado en la historia nuestra de lo que fue Pedro Santana y cómo toda la población del Seibo lo mal recuerda cierto que siempre se ha cuestionado que él esté en el Panteón Nacional pero todavía hay mucha gente reclamando el que a él lo lleven al cementerio donde él tiene su familia eso es algo que vamos a ver qué dicen los historiadores pero vamos a ver también qué dicen las autoridades respecto a ese llamado que tiene la gente del Seibo a Josian Capell de verdad que nuestro eterno agradecimiento reconocimiento a él del significado de su madre en Anelce una visionaria una mujer que se entregó a la sociedad y una mujer que está dejando en el recuerdo de todos nosotros los dominicanos en especial de la gente del Seibo un aporte para un asilo de ancianos que es la casa materna la casa familiar ella la entregó en donación para una fundación que se va a ocupar de atender y de cuidar a esas personas que tienen la necesidad producto de la edad y producto también de la situación económica en la que vive de verdad que nosotros solo debemos decir que gracias a los que nos siguen a través de Color Visión gracias a los que nos siguen a través de las redes y gracias una vez más por permitirnos estar con ustedes y vamos a la próxima 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 Gracias.